Coach Idol, un viernes más quitándonos la cinta y pues como ya saben, cada viernes siempre, siempre el único programa donde siempre tenemos grandes invitados, los mejores, lo mejor del arte marcial, lo que nos rodea y pues siempre invitados especiales y el día de hoy, pues, ¿qué más señores? Pues, no sé, nos vestimos de gana, como siempre mencionamos. Profesor Sergio Robles, un gusto estar con nosotros en Quitando la Cinta. Profesor Sergio Robles, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado, por haber asistido a mi dojo para llevar a cabo esta plática, una entrevista, sino esta plática. Bueno, pues, tengo el gusto de conocerte hace muchos años y estoy a tus órdenes. No, pues, será el gusto nuestro, la verdad es que, bueno, para nosotros siempre un programa más, un viernes, este, bueno, siempre iniciamos con una pregunta y la hacemos probablemente por ahí a los, a los que tienen mayor tiempo, ¿no? Y para aquellos que no conocen a veces a nuestros invitados, se empapen un poco más, sepan más de qué se trata. ¿Quién es el profesor Sergio Robles? Bueno, yo soy el doctor Sergio Robles, empecé a hacer karate en el año 1970, de tal manera que con esto son 52 años, y yo tengo en el medio del 900 karate y artes marciales en este país. No, pues, la verdad es que son, es bastante tiempo y como siempre lo escucho y, vaya, siempre que veo sus entrevistas, es, la plana mayor, pertenece ya a la plana mayor del arte marcial, pioneros, totalmente pioneros, cuando en el, vaya, el karate en México apenas estaba en pañales, ¿correcto? En 1970 no había torneos todavía, no existían torneos, se hizo el primer torneo Ciudad de México en 70, en 70. En 70 no existía Federación Mexicana de Karate, la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, se hizo en 71 con el doctor Manuel Mondragón Ical y mi maestro, el profesor Antonio Márquez. Hoy, la plana mayor, porque nuestros superiores ya casi se fueron todos. Entonces, hoy, en este país queramos, los que seguimos atrás de los grandes maestros, de los grandes maestros, y esos son mis compañeros contemporáneos, como Tony Márquez, como David Márquez, como Arturo Márquez, Juan Carlos Márquez se nos acaba de ir, como Jesús Cruz Tellez de la Escuela Mexicana de Karate, un servidor. Pero somos ya los más antiguos, los más viejos del karate en este país. No hay más viejos que los otros ya. Bueno, está ahí cuando está Ramiro Guzmán, está ahí a los dueños, está en los dos lugares, pero esa ya es la plana que queda. Y el maestro Moon sigue vivo, el doctor Mondragón sigue vivo, el profesor de Shudokan, que no recuerdo su nombre, sigue vivo, pero casi se han ido todos. No, pero es un gusto, la verdad, para nosotros, a veces recordar, recordar toda esa historia que viene detrás del arte marcial del karate en México, porque la gran mayoría son jóvenes y ya no recuerdan, o no saben realmente dónde inició, cómo surge todo esto. Y para nosotros, vaya, tenerlo, tenerlo directamente de donde es, de la mismísima voz del profesor Sergio Robles, que, señores, para los que no lo conocen, créanme, créanme, tienen que conocerlo, tienen que conocerlo. Es un gusto, de verdad, convivir con él. Todo una historia, ¿no, profe?, detrás. A mí me surge algo, profe, año, o más o menos, aproximado, cuando inician los torneos en el medio marcial. 1970, primer torneo, Ciudad de México. 1971, primer torneo de la Asociación Mexicana de Taekwondo, que en ese entonces estaba comandada por el doctor Mondragón y por el profesor Moon. Ellos hacían un torneo, que se llamaba torneo nacional, no recuerdo la otra palabra, y el Ciudad de México. Hicimos un reglamento, se hizo un reglamento juntos. Todos competíamos con el mismo reglamento. Los de Taekwondo, los de karate, los de Lima Lama, los, todos los pocos que habían en ese momento en la ciudad y en el país, todos nos ajustamos al mismo reglamento. Ya estaba Tieno de Lucero, ¿no? Tieno de Lucero ya estaba, pero ahí en ese entonces, sí, claro que estaba. Pero con quien tratábamos nosotros era con Rigo López, Rigoberto López. Él es, para mí, el exponente más grande de Lima Lama, en México, para mí. Sí, que yo lo conocí, lo vi competir, lo vi actuar. Es un buen amigo mío. Fui a un torneo a Ponela Tijuana, donde estaba en ese torneo, Demetrius, Habanas, Rick, Raymond Macal. Demetrius, Habanas, Raymond Macal. No, estaba el otro que era muy bueno para Fulcota. Ay, Dios mío. Bueno, todos estaban en ese torneo. La plana mayor de los Estados Unidos estaba en el torneo de Rigo López. Igualas. 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 Rigo López surge en el año 1974, 75, 76, y hacen, y los que hacen camino y brecha para hacerlo, es el profesor Mún dirigiendo, Ramiro Guzmán peleando, siendo campeón del mundo, Iséa es dueño de estrellando, siendo campeón del mundo, y entonces nos fuimos todos integrando y peleando, y entonces, pues ya hacíamos funciones, no cada semana, como hoy es en un torneo cada semana. Sí. Pues ya hacíamos una función de Fulcota cada dos o tres meses. Cada dos. Y ahí, yo incursioné. Justo ese no preguntar. Yo incursioné y me tocó, no peleé, no peleé tantas veces, peleé unas cuatro o cinco veces, pero las cuatro o cinco veces que peleen las conseguí ganar, y siempre por knockout, y siempre pateando. Si no, que la patear era mejor. Sí, no, y no nos queda duda, ¿no? Siempre todas sus fotos, imágenes, y siempre sale pateando el profesor Sergio Robles, ¿no? Entonces eso, eso está muy bien. Dice, bueno, es que es una grande historia todo lo que platica, que a veces que llevamos tiempo, ¿no? Que eso es lo que nos va a faltar. El profesor Sergio Robles es considerado el único para mí, y lo digo, me vale quién se moleste, y quién a mis haters y que digan, ¡ay, quítanos los dedos! No me importa, para mí es el único empresario marcial. ¿Por qué? Porque realmente, realmente vive de esto, de las artes marciales, y ha creado un gran imperio. Entonces, para mí es el único empresario marcial. Profe, viene la pregunta, respecto a eso, ¿no? Que nos cuente, ¿no? Aparte, ¿cómo surge esto? ¿Cómo llega la escuela que nació grande? Bueno, primero, yo soy profesionista, quise trabajar como doctor, puse un consultorio, pero simultáneamente puse esta escuela central, con diferencia de un año o dos años. Entonces, crecía mi consultorio y crecía, pero no había punto de comparación entre lo que yo ganaba, o lo que yo producía, o lo que yo hacía como doctor, que lo que es profesional. Porque esta escuela se puso justamente en el auge de las artes marciales en el mundo, en la cual, siempre lo digo cuando lo pregunta, todos tuvimos la misma oportunidad. Es correcto. Los años 70, los años 80, y principios de los años 90. Fueron la época de oro, del karate en el mundo, y del taekwondo en el mundo, y de las artes marciales en el mundo. Yo fui un poquito más afortunado, no quiero decir más listo, no, porque no quiero decir que no sea listo. No, no, no. Yo fui un poco más afortunado, tuve un poco de más visión, mi maestro me vio y me aconsejó muy bien, la visión de ubicarme donde yo estoy, donde yo me quería ubicar, donde yo soñaba estar, porque yo aprendí karate en satélite, pero yo no quería tener mis escuelas de karate en satélite. Yo soñaba con estar aquí. Entonces, la primera oportunidad que tuve, que fue gracias a mi profesor, que eso es importante, porque hoy a los profesores tienen una mala memoria. Se les olvida a todos que lo que son, se lo debo a su maestro. Claro, siempre hay alguien detrás, ¿no? Sí, no sé, hay alguien detrás. Mi maestro me puso por este camino. Yo jamás desaprovecho las oportunidades, porque en la vida, las oportunidades vienen, las primeras vienen así, y las segundas vienen así. Entonces, el que las aprovecha y se sube al camión, se sube al tren, ese va a conseguir y va a triunfar. El que se tarda, lo piensa, lo tira, y se deja pasar esa oportunidad, quién sabe si tengo una segunda. Si llega una segunda y la deja ir, difícilmente llegará una tercera. No, tienes que hacerlo. Entonces, esto sucedió así, todos estábamos trabajando, yo también andaba en camión y andaba en metro, igual que todos, porque todos los practicantes de carácter y de artes marciales, todos usualmente, en el mundo entero, somos de estrato socioeconómico no alto. Los muy ricos, no tiene desea de trabajar en esa chamba. Claro, esa chamba es para ellos. Entonces, yo empecé junto con todos y ya repito, fui más asertivo en mis decisiones y entonces esta escuela empezó a crecer de una manera tremenda de llegar a tener 500 alumnos. Pero no nomás yo tenía 500, tenía aquí unos alumnos Jesús Cruz en su escuela donde estaba y tenía aquí unos alumnos Toyana en su escuela y tenía aquí unos alumnos Ofinado en su escuela y tenía aquí unos alumnos otros que estaban arboleros todos teníamos de 500 en aquellos entonces las escuelas exitosas eran de 500 las escuelas mediocres eran de 100 hoy las escuelas exitosas son de 100 y las mediocres son de 15 o de 20 o sea, las cosas han cambiado Sí, todo va a cambiar todo va a cambiar pero terriblemente entonces, bueno, ahí empieza a generarse una empresa que generaba dinero falta y falta capacitación a los profesores hoy en día ¿te da una causa? no, 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 bueno, falta capacitación siempre, siempre hay que capacitarse nunca puedes dejar de aprender ni de capacitar a todos nos falta capacitarnos siempre pero hoy en día ya no va a existir que hoy crezca y nazca un imperio ya difícil los que hicimos ya lo hicimos todos los jóvenes que hoy pretendan no les tengo malas noticias ya el país la industria del fitness y con esto industria del fitness todo está de capa caída el karate el taekwondo la yoga los gimnasios el comando los barrés todos están de capa caída ya y aparte salen nuevas y nuevas y nuevas formas de hacer yoga con música yoga yoga caliente yoga fría este bicicleta como discoteca al aire libre la industria del fitness está pasando así totalmente oye perfecto bueno les digo tienen que la verdad tienen que vivirlo tienen que vivirlo porque realmente es así realmente es así aquí me surge algo cuando eras bueno cuando estaban que eran los 70s 80s que iniciaba todo este auge existía un personaje de las artes marciales que admiraras que digas wow yo yo quiero ser así yo quiero algo José Luis Olivares y Ramiro Guzmán Ramiro Guzmán hoy en día soy amigo de Ramiro a José Luis no tiene el gusto de volverlo a ver pero eran dos personajes que yo admiraba José Luis Olivares de hecho él empezó haciendo carácter porque la escuela del doctor Mondragón era Shito Ryu Shito Ryu Shito Ryu venía un japonés y otro japonés y evidentemente profesores esos japoneses que vinieron a México hicieron las mismas que ustedes ya saben que hacen los maestros de karate traicionar que lo trajo poner su escuela en frente al lado o a la manzana y así entonces el profesor el doctor Mondragón después de tener dos o tres escuelas de Shito Ryu con dos o tres maestros japonés de la cual ya Olivares era alumno luego viene y ya se hace taekwondo y pues bueno Olivares ya tenía todas las bases de hacer caminos y luego se me ha hecho taekwondo pues era un competidor excelso y muy competidor y Ramiro venía de los Estados Unidos también de primer excelso y en karate bueno que todos mis compañeros con los coraños siempre se han mirado porque por ejemplo Tony mi amigo Tony que ese es mi brother competimos en el número de veces en kata y siempre yo quedaba en segundo y en el primero o en fin pero siempre me ganaban entonces decían las personas que porque un día fuimos a Corea tuvimos que hacer la misma kata todos nos aprendimos la kata coreana todos y todos la hicimos los jueces eran coreanos que no nos conocían Tony fue el primero y yo el segundo la linda Tony fue el primero muy buen kata para hacer kata y el segundo no hay nada era un buen ejecutante y hacía muy buena kata de lujo de lujo que muy pronto también vamos a estar allá con el santo y será un gusto un gusto poder estar ahí profe ¿cómo llega cómo hay una producción de este ronqués a estar dentro de él? ah bueno pues este la muy nombrada NBN de todos ah ya murió sí bueno primero yo voy a explicar primero todos los que han salido de Okinawa han traicionado a Okinawa todos 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 yo soy el único que yo no me salí el profesor me pidió que ya me saliera eso sucedió en el año 1990 a lo cual yo me resistía yo me resistía ahí pero era momento de que yo tomara mi venta que yo ya tenía suficiente capacidad para volar solo y que no le quería ya estar a su lado y de hecho me dijo le va a ir bien y efectivamente gracias a eso yo pude formar este imperio que tenía un imperio que formaron y evidentemente gané mucho más dinero que estando allá de él o sea yo estar ya solo tenía yo que tomar todas las oportunidades que me ganan todas no podía desblochar ninguna tenía que darle fuerza y soporte a la palabra okayama carátero porque era una palabra nueva y una escuela nueva aunque yo era el director tenía que soportar ese nombre y hacerlo grande entonces bueno yo sé que tengo muchas relaciones y muchas amistades y muchos tonos hice unos jingles con música esos jingles con música me puedo captar de decir que no existe ninguna escuela de caráter en el mundo y es el único de verdad no vaya se puede decir que desde que año estaba esos jingles esos jingles están desde 1990 y los hice con cantos de los hermanos cantos de los demás entonces pues tienen mucha producción tiene gente con talento y no se hizo un jingles se hicieron cuatro jingles uno en el 90 otro en el 94 otro en el 96 o sea cuatro uno hasta los 80 hay cuatro canciones y siempre no existe ninguna escuela de caráter en el mundo que tenga jingles y canciones con letras porque yo se lo toco de la letra porque ok yo te hago la música y te hago la canción pero que quieres que diga no y aparte no solo el autor o sea dame la letra dame la letra yo hice la letra de la canción y ya porque la arregló y hizo la música entonces repito tiene que entrarle a todo para poder formar lo que existe entonces en 1993 93 94 viene el presidente de la NDL que es el señor Boyce Leiden pues Alonso Rosado es pues es como Chabello es amigo de todo pues él se encargó de recibir a Boyce y llevarlo pues obviamente por las organizaciones más grandes entonces lo llevó a Toyama y el maestro Ángel partió a coche entonces no nos interesa pues mi profesor Márquez mi profesor y me dijo muchas gracias su proyecto no nos interesa en lugar de que usted se afile en lugar de que usted me pira que yo me afila ya me hago porque usted no se afila al final entonces el tercero al que traje la vuelta conmigo pues bueno cuando llegó aquí este edificio y vio que aquí había tres pisos de escuela de carácter se quedó un poco impactado y dijo de que se trataba lo que él quería es que hubiera aquí un representante con una escuela con soporte con estructura para que su NBL se viniera y yo le yo le es decir el otro lado el lado B de los que no no saben porque la mayoría de los jóvenes vivieron NBL ah wow que es esto ah viene tal ah y está tal pero bueno y un poquito antes un poquito antes de que yo tomara esa responsabilidad también José Luis Monroy en paz descanse y Jesús Cruz que hicieron y este y Vandala papá y Vandala papá hicieron una a mí que era artes marciales integradas y ellos ya habían tenido contacto con la NBL ellos son los primeros la causa por la que dejaron de darle continuidad la resolución entonces ya me tocó a mí empezamos entonces ahí empecé yo a buscar patrocinadores porque yo decía bueno ¿por qué patrocinan el tenis y el football soccer y vas carajo ¿por qué no le ponen nadie dinero? no es posible y siempre también he luchado porque ¿por qué? solo va a poder ganar mucho dinero un doctor un abogado un ingeniero un arquitecto un cortador ¿por qué? ¿por qué nosotros no? la chamba es exactamente igual de difícil y es igual de de dedicación y esfuerzo por parte de lo que lo hacemos tenemos el derecho de comercializar y de lucrar y de ganar tanto o más dinero que un lo nuestro no es tiene que ser el mundo entonces yo me di esa tarea en el simple libro deje de ser doctor por el karate porque cuando tomé esa decisión de dejar de ser doctor por el karate es porque yo en el consultorio me ganaba no sé X X cantidad yo venía aquí y en un día me ganaba lo que me había ganado en el consultorio cinco veces más y así lunes, martes, viernes y jueves cuatro días a la semana dinero, dinero pero mucho el día que me iba a llevar a vacilar el consultorio entonces no lo cerré lo mantuve abierto lo renté a otros dentistas lo compartía con dentistas entonces ellos lo usaban yo lo usaba cuando lo requería para tener algún paciente pero ya no tenía la responsabilidad ni los gastos del consultorio y así lo conservé por 25 años 30 años lo acabo de cerrar hace 10 está saliendo pero cerré y entonces vamos otra vez para la pregunta y para el junto a karate entonces así tomo la NBL entonces empiezo a buscar patrocinadores me acuerdo que mi primer patrocinador fue Lina que Lina en los camiones antes de que llegara Mercedes-Benz y llegara a bordo eran los camiones y me recuerdo una nota muy interesante porque Lina me prestó su camión presidencial el camión que usaba el presidente de la jubilidad cuando Lina le mandaba ese camión al presidente entonces pues no quiero describirles el camión pues imagínate el camión presidencial era pura zona de seporte y ese me lo prestó y con ese camión iba yo al aeropuerto a recoger a los guatemaltecos y a los gringos y a los canadienses pues se iban a encantar y luego les pensaba antes del torneo y después del torneo y de ahí antes del torneo para que llegaran tú por el torneo con la zona rosa y por la gente bueno se quedaban impactados me acuerdo que Lina no me dio mucho dinero me dio poco dinero pero me prestó el camión desde un miércoles antes al torneo hasta el lunes el torneo bueno me dio un prestigio en ese autobús presidencial así es ese autobús presidencial hablar no pero lo que me quedan los anhelos la verdad es que son bastante son bastante y luego torneo tras torneo y torneo y más torneos entonces empecé a tener más patrocinadores a ver se porque yo tengo tantos profesionales o los he tenido tantos no no es porque mis compañeros o ustedes mis compañeros no lo puedan lo que pasa que aquí viene a este carate a inscribirse el hijo del presidente de McDonald's el hijo del presidente de Nestlé el hijo del presidente de Interjet el hijo del presidente de Yacún el hijo del presidente entonces aquí llegan solitos ya es labor mía cuando yo veo que llegan las escoltas toda la parafernalia de la seguridad del niño y digo pues ese niño es el niño ¿quién es? pues voy a ver ahí bien aquí la furba en el siguiente y yo finalmente veo quién es y hago inmediatamente hago acercamiento con la esposa para decirle que es necesario que su esposo me dé un asiento para trabajar y que su empresa ponga dinero y los ojos en el canal y evidentemente jamás he ido y me han negado a nada a lo mejor les pido equisiva y no me la dan pero me dan la mitad o tres partes de lo que yo pedí pero así es como he ido tantos patrocinadores entonces mis compañeros no se sientan mal no es que ustedes no tengan la capacidad es estar en el lugar a la hora y con la gente indicada y pues a otras escuelas que están en otra zona de la república o en otra zona de la ciudad pues no se va a ir a distinguir el hijo del presidente de Acardí o de la cervecería o de Liverpool o de Osear ahí no va a llegar ese alumno artistas en sus torneos no sé artistas en mis torneos para decir ah no 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 ese fue una ese fue un lo que pasa que aquí en el grato yo tenía al hijo de un alto ejecutivo de Columbia Pictures entonces cuando vino Jean-Claude Van Damme por ejemplo me dijeron ahora ¿por qué no haces un poco ahí de labor de como de puro conductor con mucho gusto después cuando los Karate se hizo la número cinco que trabajó Fina y Suan entonces ellos promovieron que vinieran a promover la película entonces como repito yo tenía el hijo de Columbia Pictures aquí entonces yo me encargué del aeropuerto a Televisa de Televisa a TV Azteca de TV Azteca de Radio de ahí para acá me dicen ¿qué más podemos hacer? dije bueno vamos a hacer un torneo de mujeres y que Filar y Suan entregue los premios que sea gratis para que no se queje nadie ni puje nada más necesito que ustedes me saquen planas en el ovaciones en el lector en el excel en el universal entonces bueno fue una convocatoria que se convocó el lunes y el día de la ciudad había más de dos mil mujeres en el torneo que era y Suan estaba ahí conmigo entregando los premios y firmando y autografiando pero repito esa era esa oportunidad o nunca no creo yo volver a estar con ella Juan sentado todo ese día todo 15 horas con ella y yendo de aquí allá y comer con ella y cenar con ella no creo que se le quiera esa señora esa señora no creo que se le quiera ah esa señora el tema de vaya lo que es este no es televisión cine Disney ah Disney los los guerreros Guasal los guerreros Guasal ese fue otra tenía yo en el carácter a un hijo de un porque aquí en México señores hay una oficina de Disney no tiene este lugares como Disney o como Epoch no 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 tiene eso pero tiene aquí una tienda donde se generan todas las películas todas se venden se distribuyen se XZY más todos los productos y todo entonces esa oficina de Disney su hijo el hijo de él importante de ahí venía conmigo queremos hacer el lanzamiento de los guerreros Guasal que es un tema de carácter dije perfecto y ahí les voy a contar a los discípulos mucho gusto denme un millón de pesos por ejemplo y dice no no a ver profesor tranquilo no es por ahí Disney cobra no paga no paga a Disney todo el mundo le paga Disney nunca paga y dice ok disculpe usted nos subimos el millón de pesos vamos mejor a planear un evento un torneo con veces pero eso sí ese sí tiene que pagar ustedes hay que pagar el gimnasio hay que pagar los campeos hay que pagar las medallas hay que pagar la promoción hay que pagar las elecciones hay que pagar pues hay que vestir eso en grande y yo opero el torneo en forma gratuita pero hay que hay que hay que y yo me encargo de las fichas pues yo llevaba las fichas esas eran para para lo que llama carácter de un servidor y ellos hicieron toda la producción del evento con recursos para hacer el lanzamiento de ese programa en un canal de Disney en la televisión y fue un éxito el torneo un éxito el programa de televisión hoy en día no si aún sigue pero fue un éxito y yo tengo postres en la que los postres y está el escudo de Ocayama y dije bueno nos tenemos que llevar aquí un crédito nosotros y dije sí, sí, sí claro y bueno pasamos el postre con la imagen de Ocayama por ejemplo el escudo en el Ocayama sí, sí claro sí, es el foto ojitazazo sin problema alguno ¿no? ese foto ojitazazo ¿hay algún personaje histórico que admire? ¿personaje histórico? ¿o de buena pregunta déjame seguir hablando contigo de otras preguntas y eso te lo respondo al final porque es una pregunta que sí requiere reflexión porque el mundo ha generado cualquier cantidad de gentes brillantes y exitosas y triunfadoras y icónicas y etcétera entonces esa pregunta se necesita pensar entre los ojos del profesor Sergio Robles ¿qué hace falta en México o qué le hace falta a los profesores de las de las artes marciales para hacer una potencia dentro de la potencia bajarle a la soberbia a los profesores bajarle a la soberbia porque como todos son se sienten o nos sentimos bueno vamos a hablar de los sentimos yo tengo una teoría a la gente del arte marcial hagan de cuenta que es una secta que Dios creó y nos echó a la tierra y aquí nos hemos juntado tenemos las mismas características los mismos defectos las mismas virtudes igual nada más hay unos que fomentamos y explotamos y sacamos más beneficios de nuestras virtudes y los defectos que tenemos que son muy parecidos unos los disimulamos más los hacemos menos fuertes no los potencializamos pero todos somos muy parecidos pues algo que impide que el carácter o que las artes marciales en México crezcan es la soberbia para no hacer cosas en unión y unión no es lo que ustedes hacen de juntarse 5 y hacer un torneo como suena tanda a esa unión no me refiero eso que hacen es para para llenar un torneo y bueno y tener beneficios económicos pero esa esa unión hace un torneo hace 5 torneos grandes al año en su liga y hay otras 10 ligas igual que la de esa liga pero eso no hay que unir imagínense ustedes en el periférico segundo piso o el piso de abajo el viaducto imagínense ustedes 20 30 o 40 espectaculares que digan la palabra karate do disciplina formación valores karate do o otros eso pero eso hay que pagarlo entre todos y eso es donde no se va a poder porque nadie va a pagar nadie quiere entrarle nadie quiere soltar les gusta les gusta a todos les encanta sacarle lana al karate perdón por los otros artes marciales siempre menciono karate así vivo y así estoy vestido pero todos le sacan lana a este negocio pues nunca le quieren invertir ni tiempo y mucho menos dinero como no le inviertes no te devuelve entonces y luego su soberbia de querer siempre independizar y separar y separar y separar pues se ha hecho que existan en México unas 1500 o 2000 o 5000 o 4000 o 10.000 escuelas de diferente marca ya sea de karate o de lima lama y todos como se separan y se independizan y todos son chiquitos y están ahí solitos entonces tienen que juntar con otros 5 solitos para hacer sus ligas pues sí pero no no tiene que haber una cabeza en todo en la vida tiene que haber una cabeza y un equipo que siga la cabeza entonces nadie quiere seguir a a la cabeza o están con un maestro mientras aprenden y cuando ya según ustedes ya están muy preparados o ya no necesitan corren y se apartan y ponen su escuela y le ponen su nombre y le ponen su marca y se muestra muy prostituido este asunto de las ciudades es una palabra tal cual creo que no es el primer curso que escucho decir que ya las artes de las ciudades están muy prostituidas y las grabaciones y se dan danes y más danes y danes y luego ya también es un cotorreo con las cintas rojas yo ya mi cita negrita y aquí muy sencillo porque ya las cintas rojas ya están chateadas si ya ya se ponen rojas desde que son sextos danes y séptimos no 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 desde quinto danes la cinta roja la cinta roja tiene que ver con el corazón tiene que ver con la sangre tiene que ver con la vida tiene que ver con el tiempo y no existe luego las edades cronológicas son como los senseis senseis significa que ese ese sensei nació antes que los otros que le llaman sensei esos años que lleva antes jamás se van a cortar yo tengo 65 ¿tú cuántos tienes? 45 ok yo le llevo 20 años al señor que me está entrevistando nunca me va a alcanzar le voy a llevar 20 toda la vida pues igual en las karate señores igual con esto exactamente si yo cuando tú te vas a karate yo te llevaba 3 danes no me puedes alcanzar o regresar un día no y ya vemos como jóvenes o sea chicos que probablemente tienen 30 años sextos danes esto es muy parecido a la milicia ustedes nunca encontrarán en ninguna parte del mundo un general de división que tenga 45 años un general de división tiene por lo menos pero por lo menos 65, 70 años no puede ser antes punto no vamos a leer documentales vamos a ver ah ya estamos ¿de acuerdo? si si aquí están aquí están vamos a ver hola buen día saludos al profesor Sergio Robles y Jorge Guerrero Fernando Hernández Villaverde Fernando Hernández Villaverde fue arbitrador en los torneos NBL bajito morenito delgado saludos y abrazos es este Fernando Hernández luego Francisco Alarcón saludos en mi experiencia como arbitrador en NBL el profesor Sergio fue el único promotor que nunca cedió a los berrinches ni de invitados ni de competidores para ceder a violar las reglas ¿puede? totalmente totalmente doy un saludo al profesor Sergio Robles de parte de Adrián Morales si precisas claro que los demás no son de parte de Adrián Morales Erick Arroyo Francisco Alarcón y Rafael López Cabrera también lo están viendo dice Rafita saludos este mero Rafita Rafita quedaste de venir y no has venido Rafa Paco Beiro dice saludos Paco Beiro perfecto era mi compañero en el Okinawa de satélite con el profesor Cabrales estaba más chavito que yo pero él también regresó de allá si es de mi edad más o menos saludos Paco Beiro y Yokohama Karate saludos bendiciones al profesor Sergio Robles Yokohama Karate ¿ok? Marcos Vargas un saludo y abrazo fuerte Marcos Vargas Marcos Vargas sí ese es colega miolentista es correcto sí es correcto este saludos profesores un abrazo para ambos de Paloma Ashola uf Paloma Ashola wow ya tenemos a ver de ella hace años sí bastante Jair Peralta saludos dice Jair Peralta y a ver cuando viene a echar brincos el salto de acrobacia aquí a Tecamachán con mucho gusto Jair siempre serás bienvenido te recuerdo bien sí que es más que más bueno pues bueno por ahí varios que todavía siguen viendo siguen este oye pues te insito tiene convocatoria tu este tu programa muy bien muy bien muy bien somos el único programa señores los otros son imitaciones no es cierto para mí es que hay verdad ahora no ya no tengo que con eso van a decir no 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 es cierto es para tener varios programas porque la verdad es que pues eso genera competencia ¿no? y hace que uno se esfuerce más y por ser un mejor y por salir entonces es bueno es bueno tener competencia imagínense que projera que existiera una sola escuela de artes marciales no es imposible la competencia crear superación crear superación crear superación es correcto y superarse es la meta que todo ser humano debe tener siempre en mente tengo que ser mejor persona mejor ser humano mejor hermano mejor esposo mejor amigo mejor papá mejor profesor mejor todo el día cada vez y en todo y así siempre todo el mundo progresa totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo profe entra la pandemia la pandemia la pandemia no pero no no respetó ni clases sociales ni religiones ni sexos ni nada nos dio una chinga perdón la palabra a todos parejo 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 yo de la pandemia tengo pésimos recuerdos se los digo a todos los que me aman los sentirán igual que yo y todos los que me tienen dirán que bueno pero yo en la pandemia perdí una escuela en Santa Fe en un centro comercial perdí otra escuela en Pabellón Bosques en Bosques de las Lomas perdí mi sucursal de Polanco que tenía años con ella perdí mi mi franquicia del colegio americano perdí este y perdí una en Jesús del Monte pero eso no fue por la pandemia esa fue por 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 otros motivos pero esa escuela también la tengo ahí pero no esa no está perdida esa escuela voy a o sea no la voy a dejar perder así que ya se perdió y no esa escuela va a costar trabajo pero me deciden así me costó mi dinero y me costó mi imagen claro que no pero si la pandemia todos tenemos una historia que platicar todos 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 por eso que yo cuento la miedo de menos porque todos padecimos aquí el profesor Guerrero me contó que esa escuela también causó baja en la pandemia y así como él como yo lo que pasa es que yo tengo 30 escuelas entonces si pierdes 4 me quedé con 26 pero de todas maneras y y aparte eran escuelas en centros comerciales que estaban son esas escuelas son escuelas que me costaron un millón o dos millones después ponerlas y perderlas duele en el alma porque ese millón esos dos millones después esos ya no los recuperas aunque te saques el piso y las persianas y el tatam y los dos no 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 es más te sacas estorbos que a donde los acomodan yo tengo aquí en Tecapachalco como es una escuela de 3 pisos y muy grande tengo espacios tengo un vestidor que era de hombres de piso a techo lleno con con de todo con todas las escuelas y tengo otra bodega que tengo hasta excusados porque en una hasta los excusados me llevé no terrible 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 y no volverán profesores repito no volverán los tiempos como antes de la pandemia por lo menos a ver si en 23 o 24 pero no está fácil no está fácil repito la industria del fitness está en problemas o sea que no pero no entren en el tema de consuelo de muchos o mal de muchos consuelo no entren en esa en esa en ese pensamiento porque no hay que luchar y luchar y seguirle y echar si antes trabajaran X horas pues hay que trabajar más para ganar menos pero no hay otra y no sé ustedes qué piensan pero yo ahorita a estas alturas cambiarme de trabajo ahorita empezar a ser dentista bueno qué hueva o irme de México porque si yo tengo yo tengo el dinero para ir pero dime de México ¿a dónde? ¿a trabajar en qué? ¿en karate? a ir a picar piedra y a no, no, no señores ya no hay para dónde hacerse es aquí y hasta que Dios nos diga el camino se terminó hay que trabajar y trabajar y trabajar y repito mientras no le bajen a sus soberbias y no se una y no haya una cabeza que nos guíe o una cabeza que nos guíe pues cada quien va a jalar para su lado y cada quien agua para su molino y pues sigan independizando y ahora lleguen a 10.000 escuelas con diferente marca para que estemos cada vez más separados y más destruidos profe eh bueno hasta de escuchar ese minuto es que es que es la verdad es que es la verdad o sea tiene razón creo que eso crean de su mundo cada vez se van separando más esto totalmente totalmente se van separando miren yo 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 soy el vicepresidente de la federación nacional de artes marciales japonesas esa federación está perfectamente bien estructurada constituida sólida unida bien dirigida por su presidente que es el contador Wilco Orlando Sías Navarrete yo soy vicepresidente del karate contemporáneo hay otro vicepresidente del karate tradicional estamos tratando de unirnos con la otra federación o hacer algo porque es muy primoso en las olimpiadas que acaban de pasar no decimos México perdió México ni siquiera fue o sea no perdió no fue y no fue porque en los centroamericanos quedamos en sexto lugar centroamericano y en el panamericano no sé en fin o sea qué vergüenza qué vergüenza ya habiendo aquí tantos competidores tan buenos mañana el domingo voy a ir a un seminario donde va a estar el hijo de Héctor Solorio Héctor Solorio mi hijo y una que se llama Jimena no los conozco pero voy a conocerlos el domingo es una pena que esos dos grandes competidores pues no los conocen aquí y a lo mejor ahí en Guatemala y a lo mejor en el Guato con esas cosas no es nada hay que hacerlo grande pero repito mientras no se unan entonces nadie todo el mundo jala agua para su molino todo el mundo dice que su estilo es el verdadero y que el loco no es el verdadero y no creo que eso crea más no hay que aplanzar las piedras y tengo entendido por fuentes de mi federación que en la próxima olimpiada el karate otra vez está fuera puede ser entonces pues prácticamente Japón fue debut y despedida señores no nada con el karate y cuando pero la competencia del karate para que un punto es bastante más completa y más entretenida hablando de espectáculo que yo quiero un atleta y cuando y haciendo formas a las formas tradicionales japonesas yo me pongo de pie y pues las chiriñas que cartas más hermosas las cartas de tres con buncay cuidado es una pena que nuestro arte tan completo tan hermoso estamos haciendo eco en el extranjero y en el mundo porque pues aquí no estamos matándonos con otros totalmente profe hay algún este un momento de bueno de tu vida que todavía recuerdas que sea el máximo que digas wow ese momento más feliz no lo voy a olvidar el de karate en karate en karate ah claro cuando gané el campeonato mundial en Corea ahí está el profeo de atrás de ti que está parado ahí arriba ok es un campeonato mundial que fui de Kukzul igual que todos hay mundiales de Kukzul y mundiales de Chito Río y mundiales de Sheridan es el mundial y ese mundial lo gané yo y por qué porque éramos ligeros medianos pesados y más pesados en ligeros obviamente los coreanos y los japoneses son ligeros éramos más de 140 ligeros para ganar ese campeonato tengo que pegar no sé 10 11 veces en el mismo día ahí si obviamente yo lo había visto las que le iba ganando y era mí todos los teníamos muy estudiados muy estudiados pero entonces ya calentando el proyendo a la final él empezó a echar mortales para adelante para atrás y me dice vengan a buscar rubitos vengan a usar rubitos porque ya no está para tener no es de maromas no se espante no se espante pero pero sí 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 y pues se impuso claro entonces se ganan abrazos y patadas y no se gana maromas sí pues bueno ya no pasó nada y gané la pelea pero con ese fuerte de la final peleamos los dos minutos 0-0 y luego nos fuimos un minuto extra y luego ya indefinido al primer punto y ese indefinido fueron 17 18 minutos claro y al final ni yo lo pude patear ni él no pudo patear y en una en una de que lo huentes se armarró porque eran cuatro jueces coreanos o extranjeros asiáticos y el central era el profesor Marques pues en una de que lo haces coreanos huraque huraque no lo va a poder patear entienda huraque huraque punto punto para Dios las cuatro banderas eso de las banderas me gusta a mí eso eso del dedo que yo lo uso por eso pero no me gusta las banderas me parecían muy 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 claras cuando es un punto aparte suena las cuatro banderas suena a ver si estuviéramos unidos ya podemos conocer a todos si no nada desde allí banderas esto no hay un momento triste dentro del arte marciano que digas wow ese sí me lo muero ah en el año 1978 íbamos a un seminario a Ixtapa de la sal y la cita fue en Loquimagua central yo llegué con un Volkswagen viejito muy arregladito pero y ofrecía a todos los que iban llegando que siguieran venir conmigo nadie se quiso venir conmigo porque yo en ese entonces sí me gustaba estar rápido y echar a carrera de 20 era yo adolescente de 17 y en fin pues todos los que no se vinieron conmigo se fueron en otro coche con el profesor de Luis Borroy se accidentó el coche y se murieron todos tristísimo 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 en mente yo tuve que ahí estar con mi profesor y ahí va y me quedaba en el asado pues a mí me asignaron las autopsias por ejemplo que son terribles me asignaron el traslado de los cuerpos de Tenango a la Ciudad de México me asignaron declarar quién venía manejando para tratar de no ya habían muertos había muertos que en ese entonces el que iba manejando el profesor de Monroy que también ya se fue al descanse y entonces mi maestro me asignó responsabilidades yo estando muy chavito no, mi chavito pero sí tenía 17, 18 años sin plan todo eso de las autopsias y valorar los cadáveres de la Ciudad de México y ir a declarar la pasé la pasé un poco la pasé un poco triste y sí lo recuerdo con mucha tristeza ya que murió mi profesor y que estuve ahí con él el calloso de 20 pruebas triste porque yo con mi profesor llevaba una relación porque mi profesor ya no ya yo no era Okinawa él él era Okinawa el de Ucayama y yo ya de exitoso y así pero nos hicimos amigos y jugábamos gol cada fin de semana íbamos a comer y llegábamos a Japón y a Corea y a China y a Canadá y a Vancouver o sea viajábamos mucho y íbamos a campeonatos ya en esos entonces él no era mi profesor de Karate o sea él no me enseñaba Kata me enseñaba de la vida entonces fue me olio mucho porque creo que detrás de sus hijos de sangre yo era el que más lo podía querer o él es el que más podía querer después de sus hijos de sangre cinco veces en Japón cinco veces en Japón y pero bueno Okinawa nunca ha pisado de la vida no conozco de Japón casi todo menos el sur pero está muy lejos está muy lejos y hay que tomar avión y usualmente cuando vas a Japón siempre vamos a Japón pero ya de segunda de segunda extensión primero siempre la irees a Corea a Seúl pues ya estamos en Seúl no sé una semana o diez días luego ya la ire a Japón ya es una extensión extra o a Bangkok o a Hong Kong pero o a China pero a Japón solo a Japón nunca es cosa no he hecho un día que sea solo a Japón y me regreso sino siempre ha sido Corea esto luego a China y luego a Japón entonces ya cuando vas a Japón ya llevas varios días entonces ya requieres de más tiempo pero conocer las irees de Okinawa me encantaría me encantaría porque esa es la cuna del Karate si creen ustedes que el Karate nació en Japón no el Karate nace en China nace en la India la India pasa a Japón perdón ya me estoy distrayendo va de nuevo señores una disculpa el Karate nace en la India de la India pasa a China de China pasa al sur de Japón a las islas Okinawa donde se consolida con un arte marcial estructurado y bien constituido y después de la segunda guerra mundial se va a convertir a todo el mundo y a México nos viene llegando el Karate por 1959-60 viene un proyecto sin ser creo que es con el gobierno no me recuerdo para reunir a todos los que hacen los que dan el Karate si es un proyecto grandísimo el cual les quiero compartir los quiero invitar y los quiero concientizar que nadie y yo no puedo sacar adelante ese proyecto yo soy hace 40 años cuando las escuelas tenían alumnos tremendos y cantidades podríamos hoy es imposible es la clase más grande de México de Karate y de Artes Marciales y en el mundo no podemos decir que es más grande porque ya los chinos se encargaron de eliminar la Plaza Tiananmen en la Plaza Tiananmen yo he estado ahí un par de veces y esa Plaza Tiananmen y de 5 veces el Zócalo 5 veces el Zócalo ya le daban los chinos pero haciendo Tai Chi entonces eso es para ellos es su récord de Tai Chi el Taekwondo ya hizo lo suyo en Corea pues es su récord de Taekwondo Japón ya hizo lo suyo en Japón en Tokio pero ese es su récord de Karate aquí como son artes marciales vamos a estar todos podemos quizá tener un récord mundial de clase más grande de artes marciales pero México es la más grande definitivamente esto se va a llevar a cabo el 6 de noviembre en el monumento a la revolución monumento emblemático hermoso cuando estén ahí van a compartir conmigo este comentario tenemos calculado y esperamos tener 4 o 5 mil participantes en la clase hace un hace un un par de meses ya el Vox hizo la Zunda en el Zócalo y fue un éxito y hace 3 o 4 años Yoga hizo lo suyo en el Paso de la Reforma y fue un éxito entonces profesores las artes marciales no podemos quedarnos atrás por desunir y por envidiosos etcétera no soy yo el que va a lucir vamos a lucir todos los aplausos son para todos los créditos son para todos y si alguno de ustedes quiere participar activamente conmigo en la dirección de la clase con mucho gusto acérquese a mí y me comunica que usted quiere estar conmigo en el estado principal y yo hago eso y aparte voy a tener otros 10 templetes para que esos 10 monitores trabajen en conjunto conmigo para que la gente no tenga que solo ver el número principal y nos tengan cerca un monitor y esto es con todas las artes marciales evidentemente la escuela que lleve más alumnos o lleve muchos tendrá el derecho de poder tener una isla una isla que igual no me entienden que es pero esto es como por sesiones y esa sesión pues va a ser solamente para esa escuela o para ese estilo y así pero va a ser algo muy impresionante muy bonito muy loable y señores necesitamos unir fuerzas para que el arte marcial no se quede porque si este evento sale bien lo que sigue que voy a sacar adelante es la carrera de 10 kilómetros de las artes marciales todos corriendo con uniforme y después de la carrera si estamos demostrando músculo y grandes cantidades de participantes el tercer proyecto es otro de mis sueños y todos mis sueños en mi vida se me han conseguido y este lo tengo que conseguir es hacer el equivalente a las copas McDonald's que ponía yo 19 áreas en el Juan de la Barrera poner 80 áreas en la plaza del Zócalo o hasta 100 áreas incluyendo la jaula el judo el karate tradicional el karate contemporáneo el taekwondo el lima lama el kickboxing algo de box y hasta algo de yoga todos ahí 80 100 áreas pero primero tenemos que llenar este escenario que es momento de la munición y después les prometo les empeño que voy a sacar una carrera de 10 kilómetros y 5 kilómetros y 3 kilómetros para los chiquititos en paseo de la forma carrera que se haga ya icónicamente todos los años o sea yo siempre las bases y ya estamos todos los años en esa carrera y en esa carrera fomentamos el deporte fomentamos la salud y aparte van a poder ganar todo el dinero que es lo que les encanta también les fascina a la lana no pero hay que trabajar eso es labor al final es un labor es publicidad también y es por el bien de todos por favor maestros no sean envidiosos participen algo vamos a terminar el programa algo con lo que bueno un mensaje a todos los profesores o a la gente que lo proponga si repito tengan tanto respeto y cariño por su chamba por su uniforme por su cinta por su doyo por su maestro por sus alumnos que entiendan que este es nuestro trabajo y fíjense que quizá trabajamos en lo que nos gusta y aparte nos pagan por trabajar en lo que nos gusta entonces mucho cariño y mucho respeto por nuestro trabajo porque nuestro trabajo es tan bonito que nos pagan y con eso nos mantenemos porque no sé ustedes pero yo los tenis que traigo puestos me los pago el carajo el coche que uso lo pago el carajo las escuelas de mis hijos las paga el carajo todo en mi vida me lo paga el carajo entonces tengo un agradecimiento que nunca voy a poder acabar de agradecérselo al carajo al deporte yo repito deber ser doctor y ahorita si yo tuviera que volver a ser doctor sería para mí un castigo siempre he dicho trabajar es tan feo que hasta pagan todos los trabajos el que sea es tan feo trabajar el que nos paga en algo que nos gusta hacer entonces hay que hacerlo cada vez mejor y hay que capacitarse a mí me preguntan si por ser doctor soy mejor de este carácter no pues la universidad educa 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 al ser humano entonces pues si va a la universidad y se titula tiene primero tiene el valor de la constancia porque quien no es constante no acaba la universidad entonces se llama carrera porque empiezan muchos y llegan entonces bueno ya no me despido de ese tema amen adoren quieran veneren y agradezcan su chamba su karate su taekwondo su lima lama lo que hacemos lo que hacemos es hermoso educamos formamos los alumnos cuando los educamos y los formamos siempre nos van a vivir agradecidos y cuando un alumno lo hiciste y lo formaste y grabaste en su corazón algo te encuentran 10 años después donde te encuentre y se para a buscar gracias maestro hoy soy lo que soy gracias a usted usted me enseñó cuando era niño se los encargo hagan su chamba bien y repito mientras sigamos todos siendo tan soberbios va a ser muy difícil y ya no se separen tanto ya no van a caber estilos y más respeto por los danes y las cintas rojas por favor se los suplico ya está mucho que hago eso respeten por favor los años no se pueden igualar totalmente ok y gracias Jorge por tu iniciativa personaje personaje de la vida histórico yo tengo una gran admiración por aquellos presidentes como el señor Sir Winston Churchill tengo gran respeto por por personajes como Paul McCartney tengo gran respeto por personajes del mundo de los Estados Unidos y de los Estados Unidos que han guiado a ese país a ser lo que son tengo gran respeto por personajes de la historia y la literatura lo cual han creado mentes con sabiduría y con buena discusión para seguir adelante deportistas admiro a muchos o sea admiro a muchos muchos deportistas pero un personaje de la vida repito a esos presidentes que tuvieron que enfrentarse a la terrible situación de la prima gran mundial fue una catástrofe una locura por lo tal gracias pues un gusto un gusto muchas gracias por la iniciativa muchas gracias profesores les mando un abrazo mucho cariño y espero verlos el 6 de noviembre en el monumento a la revolución voy a convocar por estos medios y por todos los medios a una junta el sábado a ver sábado 15 de octubre el sábado 15 de octubre voy a convocar a una reunión aquí en el callama cariño central en pecamachalco ubicado en fuente de leones número 47 primer piso a una reunión porque no podemos llegar el 6 de noviembre sin habernos reunido sin saber cómo está la entrada cómo está la salida cómo está la formada cómo recomiendo o sea obviamente todos los practicantes tienen que ir con su uniforme pero los familiares que van a ir les quiero pedir que vayan todos vestidos de blanco y si no de blanco completo por lo menos la parte de arriba con playera blanca para que nos veamos muchos de blanco y bueno pues les voy a explicar que los niños chicos también pueden ir a esa a esa clase y si su mamá es una mamá muy aprensiva una mamá muy nerviosa como son la mayoría de las mamás pues nada muy fácil va el niño toma la clase y la mamá se para al lado de su hijo y toma la clase con su hijo y si es más nerviosa entonces se para el papá para que esconden al niño por los dos flancos y entonces el niño esté totalmente cuidado por sus dos papás pueden tomar clase los niños los papás los hermanos los abuelos es una clase muy básica muy elemental y con cero grado de dificultad están invitados todos yo los ya les dije la fecha 15 de octubre 10 de la mañana escuela central reunión previa para ponernos de acuerdo y que sepan todas las bases cómo estacionarse dónde estacionarse todo todo para toda la información detallada correcto muchas gracias señores por suerte muchas gracias como siempre un gusto señores quitándonos la cinta George Idol y pues que más señores recuerden todos todos en este mundo o somos queridos o somos odiados pero vaya eso eso nos hace estar vivos estar siempre presentes estén merox aquí George Juan y ahora es otro George que pasa es otro que más es otro